Abre el diputado Francisco Elizondo Garrido, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, una de las prioridades de este gobierno ha sido la de combatir de manera efectiva las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita. Los casos del congelamiento de las cuentas del ex líder del sindicato petrolero Romero de Champs y de las del ex ministro Medina Mora, son ejemplo de los esfuerzos institucionales de este gobierno por atacar de fondo el lavado de dinero. Datos de la unidad de inteligencia financiera nos señalan que se congelaron unas dos mil cincuenta y seis cuentas en instituciones financieras, de las cuales dos mil veinte fueron cuentas bancarias. Hasta el momento, las designaciones en la lista de personas bloqueadas mayormente se relacionan con el tráfico de drogas, la corrupción, los grupos de delincuencia organizada y los delitos fiscales. En ellos radica la importancia y trascendencia del presente dictamen, porque no sólo fortalece los mecanismos para prevenir este ilícito, sino también perfecciona nuestro marco legal al brindar garantía de audiencia a aquellos que han sido objeto del congelamiento de sus cuentas. En el dictamen de la minuta, se propone dotar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de mantener por más tiempo los efectos de su medida cautelar. Y con ello, salvaguardar el objetivo primordial del acto de molestia, evitar la materialización o continuación de un delito y así proteger al sistema financiero y la economía nacional. Al fin de dar cumplimiento a las observaciones de la Suprema Corte de Justicia y respetar la garantía de seguridad jurídica, se adiciona un capítulo quinto al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se prevé el procedimiento de inclusión y garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. Compañeras y compañeros, como legisladores, es nuestra obligación brindarle herramientas a la unidad de inteligencia financiera para abonar a la lucha contra la corrupción que tanto ha dañado a nuestras instituciones y a la sociedad mexicana. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, votaremos a favor de la presente propuesta, porque es acorde a las políticas que ha implementado México para el fortalecimiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Gracias, diputado. Tiene la palabra.